El paciente tenía una fractura de cadera y su supervivencia al año era del 50%. Antes, un paciente de la tercera edad sufría una fractura de cadera, que es algo de lo más común que puede haber exactamente, tanto las muñecas como las caderas, pero particularmente las caderas. El paciente tenía una fractura de cadera y su supervivencia al año era del 50%. ¡Wow! O sea, te vas rápido. Te vas muy rápido. Si la lograba sobrevivir el primer año, a los 5 años, el otro 50%. Y la verdad es que era una expectativa muy sombría, precisamente por toda la serie de complicaciones que se vienen cuando hay una fractura de cadera. Entonces, pues se empezó a estudiar a ver qué es lo que está pasando. Y una causa de ellas es que los pacientes generalmente no llevan un buen seguimiento después. Se les vienen, por lo general, trombosis o se les vienen bolas pulmonares. Se les vienen una serie de factores asociados, tanto con la misma fractura como con la falta de movimiento. Porque generalmente el paciente se fracturaba y lo dejaban en cama ahí 4 o 6 semanas. Y durante ese tiempo venía toda la mayor. Aunque también esa es responsabilidad del paciente, que no informa que se siente mal. Correcto. Porque nos vale madre en México, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí es muy importante el que, ok, pues ya te pasó este evento, lo solucionamos de una manera rápida. Porque cuando alinece fractura, mientras más rápido, en el caso de los pacientes geriátricos, mientras más rápido le soluciones el problema, o sea, repares la fractura, es mejor. E inmediatamente te vas a rehabilitarte, te sigue el geriatra, te sigue el rehabilitador, te sigue el nutriólogo para ver precisamente que todo esté bien y a ponerlo a caminar y a ponerlo a moverse porque el movimiento es lo que le va a dar la vida.